Hola Piscis, hoy es miércoles 27 de julio de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, aunque hoy te encuentres en forma, deberás vigilar sobre todo con tu garganta. Si empiezas a tener tos o molestias en esa zona, procura descansar más e intenta evitar los lugares donde el aire acondicionado esté demasiado fuerte. Trata de cuidarte para no coger ningún incómodo resfriado de verano. En el aspecto económico-laboral, vas a tener una buena jornada hoy en el terreno laboral y es probable que consigas avanzar en todos aquellos asuntos que te interesan, ya que gozarás de una gran capacidad de negociación. Hoy te llevarás muy bien con tus compañeros de trabajo y todo ello favorecerá tu estado anímico y ayudará a que te muestres más resolutivo con ellos. Aprovechate de ello, ya que el influjo astral hoy te hará ser mucho más productivo o productiva. Y ahora, en el amor, hoy vas a mostrarte muy cercano o cercana con las personas de tu entorno y es probable que te resulte fácil establecer conversaciones con gente a la que no conoces todavía. Harás amistades nuevas en esta jornada con las que probablemente llegues a entablar una gran confianza y mucha complicidad. Por lo tanto, hoy será muy interesante que disfrutes de un ambiente más abierto y sobre todo que te enfoques en sucesos y eventos sociales en los que puedas conocer gente nueva, interesante y diferente a ti. Ábrete a ello, pistis. Disfruta de tu día. Hasta mañana.